En esta ocasión visitamos la comarca cántabra de Asón, Agüera y Trasmiera, salpicada de bellos valles creados por los ríos Bustablado y Asón. La ruta que vamos a hacer está muy bien señalizada, ya veis aquí, empezamos en el PRS14, hemos dejado la pequeña localidad de Asón justo a unos metros más adelante y ya caminamos por aquí y ya vamos a ver lo que ese río son, el valle y sus cascadas. ¡Agua, que piedra! La ruta de unos 9 kilómetros nos conduce a través de parajes naturales, donde el sonido del agua y el tintineo de los cencerros de los animales se convierten en nuestros compañeros de ruta. En la localidad de Arredondo conocemos el centro ittiológico, un lugar donde se recupera especies como el salmón y la trucha. No dejéis de visitar este interesante lugar. Música Música En la comarca siempre encontrarás una fiesta, un mercadillo, un evento en el que conocer tradiciones y degustar productos locales, como quesos, miel, vinos o alubias. Música Y a la hora de comer os aseguramos que nos quedaréis con hambre. Música Llegamos a Ampuero, a la pequeña localidad de La Aparecida, venimos a ver el santuario de la Virgen de la Bien Aparecida, que es la patrona de Cantabria. Música Acabamos la intensa jornada. En el hotel Boutique Palacio Torre de Ruesga, donde podrás vivir una experiencia de 10. Música Las cajigas y las cajigas y las rayas ospiran por ti, cuero y cuero y cuero y en el viejo pola tu vida, pola tu vida. Música Visitamos una de las cuevas más antiguas de Cantabria, Cueva de Cobalanas. Están declaradas Patrimonio de la Humanidad y son más antiguas que las de Altamira. Vamos allá. Música En el excepcional mirador de las cuevas de Cobalanas, de la localidad de Ramales, despedimos nuestra visita a Cantabria Oriental. Hasta la próxima. Música 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 Música